Bueno, pues aquí estamos a la semana 14. Ya veis cómo está la cosa. Ya estamos en agosto, va bajando el rendimiento, ya empieza la humedad ella mismo y aquí tenemos los pepinos. Los pepinos ya prácticamente están para sacarlos. Aquí hemos dejado uno, ahí lo tenemos, que este pepino nos va a servir para semillas. Lo dejaremos engordar todo lo que pueda, que madure y luego le sacaremos toda la semilla. El pepino tiene que estar bien maduro. Para quitarle la semilla. Y luego pues haremos una buena limpieza, tanto de tomates como calabacines, pepinos, pimientos, toda la hoja enferma hay que ir secándola. Aquí tenemos ya los pimientos. Son unos pimientos naranjas muy bonitos. Ahí lo tenéis. Estos son pimientos rojos. Son pequeñitos, pero da mucha cantidad, la verdad. Todavía tienen que madurar. Ahí tenemos los pimientos de freír. Esto es un chupón que saquemos y como lo vi no es tan bonito, digo, ahí lo vamos a plantar. Y bueno, ahí está dando sus tomatitos. Bueno, las tomateras pues ahí están dando sus tomatitos. No le dejamos ni uno que se madure. Antes que maduren ya no lo hemos comido. Mira que hay, eh. 120 tomateras. Pero bueno, aquí se comen más tomates que melones. Ahí los tenemos. Ahí tenemos los calabacines. Como he dicho antes, le hicimos una limpieza hace un mes. Y ahora volveremos a hacerle otra limpieza. Ya van dando, pero ya poquita cosa. Ahí tenemos uno. Por cierto, el calabastín a mí no me gusta entudorarlo porque se hace muy largo. Me gusta ir dejando los rastreros. Y así pues no se me troncha ni porque la verdad que salen una cantidad muy grande y el peso es muy grande. Y prefiero dejarlo en tus rastreros. Que no corre el riesgo que se me parta. Y si le vais quitando las hojas, nunca acabarán enfermas. Porque antes de que el gusanito, la palomita, las machaques, ya le hemos quitado las hojas. Así que vamos a hacerle una buena limpieza. Y bueno, y a ver cómo queda todo. Hay aquí las tomateras. Estos son los tomates tigre. Ya toca de quitarle unas hojitas que tienen enfermas para que no se contaminen las hojas. Ya limpiemos de aquí para abajo. Y ahora pues faltan las cuatro hojitas que han quedado enfermas. Que las limpiamos hace prácticamente tres semanas. Pues ahora otra limpieza. Ahí estamos con los tomates rastreros. Y estos son los tomates mayorguinos de colgar. Miren qué bonitos. Bueno, vamos a limpiar y a ver cómo queda. Bueno, pues ya hemos hecho esa limpieza de los calabastines. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Mira qué calabastín que tenemos aquí. Más hermoso. Lo estamos reservando para semillas. Tremendo. Cuando esté maduro. A abrirlo y a secarlo. Sacar todo lo que podamos. La verdad que todo lo que se puede aprovechar, hay que aprovecharlo. Lo que habíamos dicho del instructorado del calabastín, la verdad que os digo que no me gusta a mí porque fijaros lo que ha llegado a crecer este calabastín. Más de un metro. El rendimiento tremendo. Cada semana de 4.5, 4.5, 4.5. Entonces, si lo tuviéramos que interrupturar, subiría demasiado pesa mucho y corremos el riesgo de que se nos parta y aquí tenemos otro que fijaros donde lo plantemos y hacia donde va y todavía sigue dando calabacines la verdad ahí tenemos un glue con una mosca que no me gusta nada, nada, nada pero bueno todos tenemos derecho a vivir y ahora vamos a hacer la limpieza del pepino que el pepino prácticamente lo vamos a arrancar todo bueno, pues ahí estamos para la limpieza del pepino esto prácticamente está tan deteriorado ya que no vale la pena así que lo arrancaremos todo y a la compostela la verdad que si no por un lado por otro aprovechamos la limpieza tanto como de los pepinos de las hierbas la malla esta pues nada a guardar para el año viernes ahí estamos ya veis que poquita de hierba que tenemos con haber puesto el plástico anti hierba la verdad que nos ha ido muy bien y no tenemos que trabajar tanto aquí ahí estamos Este, como hemos dicho, lo dejaremos que madure aquí y que se haga un buen depino para semillas. Bueno, pues vamos a terminar de limpiar y luego ya seguimos cuando lo tengamos limpio. Bueno, pues aquí lo tenemos ya limpito todo, muy limpio y hemos dejado nada más que el pepino que queríamos conservar. ¡Qué gran pepino! Lo demás, nada. Cuando sacamos el pepino este, cogeremos, sacamos el plástico, sacamos la malla y a guardar, que no se nos estropee. Y ahora vamos a hacer esa limpieza de los tomates, quitarle chupones y quitarle las hojas enfermas. Bueno, pues ahí vamos con las tijeritas. Aquí están esas hojas enfermas y eso chupones. Y aquí, como hemos dicho antes, estamos en agosto y salen cuatro hierbas. Eso quiere decir que el resultado es bueno, de la antiyerba. Así que vamos a hacer esta pequeña limpieza, que las hojas enfermas. Y que quede todo bien limpio. Y ya que la tomatera, estamos en agosto y ya el rendimiento nos servimos. Así que prevenimos aparte de que nos vengan esas enfermedades. Y ya que llegan bien. Y ya está prácticamente. Esto no... De vuelo no tienen nada. Tienen esas hojas así. Esto se pone, aunque veáis que os va a dar tomate, no vale la pena, porque le dan unos tomatitos muy pequeños, muy pequeños, y le está quitando fuerza a los otros. Aquí ya tenemos esto prácticamente limpio, y ahora nos vamos a ir a la parte aquella de allí, y le haremos otra limpieza, y ya enseñaremos cómo ha quedado todo. Bueno, ya hemos hecho aquí la limpieza de todos los bajos, toda la hoja enferma, ya veis qué bonito que queda por abajo, todo limpio, todo limpito, cargadito todavía de tomate, fijaros, aquí hay tomate de toda clase, así le damos más opción a entrar luz al tomate, sobre todo cuando podemos, todo lo que podemos no lo dejemos en el suelo, porque hay veces que decimos esto, lo dejamos para acorchado, pero es que resulta que lo que estamos arrancando está enfermo, así que lo mejor es, o se quema, o se echa la compostela, que ahí todo se deshace. Si no la tenemos, pues lo que tenemos que hacer es quemarlo, nada de dejarlo por los suelos. Bueno, pues aquí estamos, y aquí nos vamos, una semana más, a la semana 14. Ahí tenemos las olivitas, qué bonitas que son. Este año nos vamos a poner de oliva hasta el gorro. Ya veis, el arbolito pequeño que es, y la cantidad que nos está dando. Así que, bueno, nos vamos ya, y ya la semana que viene.